Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy demasiado contento aquí con ustedes con este nuevo video, en el cual pues vamos a mostrar algo totalmente diferente, pero yo lo hago de corazón para todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de escribirme, dedicarme unas palabras el día de mi cumpleaños. Entonces, muchas, muchas gracias. Yo estoy muy contento con ello. Y bueno, pues vamos a comenzar enseñándoles algunos de los obsequios que me hicieron llegar amigos, personas que me conocen y personas que saben perfectamente qué es lo que me gusta y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues comencemos con el video. Yo comencé a festejar desde una semana antes mi cumpleaños. Gracias a un amigo muy querido. Lo amo. Es de las mejores personas con las que he convivido de muchísimo y todo el tiempo le estoy contando planes, le estoy contando mis proyectos porque es una persona que me escucha y siempre me dice si voy bien, si voy mal, todo este tipo de cosas. Muchas, muchas gracias. Lo quiero demasiado. Y él me hizo unos obsequios que están hermosos y se los voy a enseñar en este momento. Él me conoce perfectamente y sabe todo lo que amo, la ropa deportiva y la ropa interior y es justamente lo que él me regaló. Y empecemos con esta playera. Es una playera de Superman. La verdad, amo, amo, amo los dos superhéroes y Superman. Bueno, me gusta mucho. El diseño me gustó. Me gustó. Me gustó la playera. Está súper cool. Está súper padre. Me encantó. Bueno, pues este fue el primer obsequio que recibí de parte de él y también me dio unas prendas interiores que bueno, ustedes las van a ver y son totalmente diferentes. Están súper cool y me encantaron. Es esta que es un pues sí, se puede decir como como Tangini, algo así Tangini. Está súper genial. Es así es por enfrente y así es por atrás. La verdad es de que es muy raro que yo ocupe cosas pues así, no? O sea, o las ocupo mucho por prueba, por ver la marca, la calidad, todo este tipo de cosas. Pero bueno, este obsequio me fascinó y se ve padrísima puesta. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un video para después para que ustedes vean cómo se ve y si les gusta. Y por último, él me regaló este otro, esta otra prenda que wow, me fascinó demasiado la tela, el material, todo. Está muy bien hecha y me gustó demasiado. Es esta. Se dan cuenta es como un arnés, pero trae todo junto. Está súper cute. Me gustó demasiado. Y así es como se ve por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Es una tanga también. Es esto. Está genial, 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 genial. Lo amé. Bueno, pues estos fueron mis primeros obsequios o mi primer obsequio. Después de ahí, mi mamá me regaló. Sabe que soy fanático de la música. Sabe que fíjense que eso es muy raro porque a pesar de que soy fanático de la música, no me sé ninguna canción completa ni nada. O sea, yo las escucho y me gustan y todo, pero no soy muy, muy de aprenderme canciones. Pero bueno, pues mi mamá me regaló unos audífonos tipo gamer que me encantaron. De hecho, ya los abrí, ya los usé porque dije no puedo tener, no puedo guardarlos nada más. O sea, no tengo que usarlos. Son estos audífonos. Están súper padres. Están geniales. Se escucha súper bien. Me gustaron. Creo que fue lo que a veces me gustó que se escuchen súper bien. Y mi mamá me regaló estos audífonos. Muchas gracias por el regalo de mi mamá. Está padrísimo. Después de ahí, otro de mis amigos me regaló una camisa. Me regaló esta camisa tipo sudadera o sudadera tipo camisa. No lo sé cómo podríamos decirle. El caso es de que, bueno, pues trae mangas negras y trae capucha. Está muy cool. Está muy cool. Me gustó demasiado. Y los colores me encantan. Últimamente ocupo mucho colores oscuros. Regularmente, siempre en esta temporada del año, ocupo colores muy oscuros. No sé a qué se deba. Si ustedes saben, díganme. Pero siempre ocupo cosas así. Y me encantó. Realmente está genial. Pues ya tenemos una camisa más. Después de ahí, otro de mis amigas. Ella también sabe que soy fanático de la ropa interior. Y me regaló este paquete de tres tangas más. O sea, todo el mundo me quiere ver en tangas esta temporada. No sé, pero me regalaron tres tangas más. Déjense, las muestro. Este es un paquete de tres tangas. Venía así en su paquetito, pero ya lo saqué todo. Ya lo abrí todo. Y son estas. Todas son en diseño militar. Y me encantaron. Como se los dije a ustedes, díganme si quieren que hagamos video de todas estas prendas. Pero miren, están súper geniales. Es en color verde. En un verde como con café, un poquito más oscuro. Que está súper genial. Y en color azul. Amo el color azul. Pero como les digo, no sé por qué últimamente todo lo ocupo y lo compro en color negro. Me fascina verme con colores oscuros. Y pues está genial. Y esta fue la última prenda. Este producto, bueno, pues lo quiero tomar como un regalo. Porque al final yo lo compré. Yo lo iba a ocupar para mí. Pero cuando le enseñé a un amigo y le dije que era mi cumpleaños. Él me dijo, ten güey, yo lo pago. Entonces, pues lo tengo que tomar como un regalo. Porque al final no salió de mi bolsa. Yo lo había comprado como se los dije para mí. Pero pues al final fue un obsequio de una persona. Él que me dio el dinero para comprarlo. Me dijo, no, tú págalo. Es tu regalo de cumpleaños. Y yo estoy súper contento. Y agradecido. Porque pues últimamente también me he dedicado mucho a cuidar mi piel. A cuidar mi rostro. Pero no, antes no lo hacía tanto como ahora. Y ahora me preocupa mucho tener una buena visión. Tener una buena audición. Tener mi piel fresca, natural. Que se vea bonita. Y me regalaron este set. Es una crema y un gel limpiador. De la marca. Bueno, es más, no vamos a decir la marca. Pero son estos dos. Me los obsequiaron. Están muy padres. Me gustaron mucho. Y ya los empecé a usar. Y en verdad, les juro, les juro, les juro. Que han dado buen resultado. Porque mi piel se siente totalmente diferente. Y este es otro de los obsequios. Y como les digo, lo tengo que tomar como un obsequio. Porque al final yo lo iba a pagar. Pero alguien lo pagó por mí. Entonces ya no salió de mi bolsa. Y bueno, pues tenemos más cosas. Más obsequios. Déjenles muestro. Les voy a mostrar los obsequios que nos faltan. Ya realmente no son muchos. Pero insisto, estoy demasiado agradecido. Con todas aquellas personas que se tomaron. Que me hicieron estos detalles. Porque al final es en un momento de crisis. En los que estamos pasando. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Y todo eso. Y algunos de mis amigos. A lo mejor inés que quedaron sin trabajo. Pero sí tuvieron gastos distintos. Gastos necesarios. Para lo que estaban viviendo en su momento. Y que se hayan guardado un poquito. Para darme algo a mí. Estoy muy agradecido con ellos. Y el otro regalo que me hicieron fue. Este Shea. Tiene una bolita adentro. Es para la proteína. Estuve dejando de hacer ejercicio. Algo de tiempo. Por cuestiones de salud. Por cuestiones del COVID. Pero pues ahora que ya voy a regresar. Pues está de lujo. Y me encantó. Está muy padre. Me gustó mucho. Y si lo vamos a usar demasiado. Dos prendas más que me regalaron. Bueno. Es que toda la gente. Creo que me conoce demasiado bien. Y sabe que hay ciertos. Tipos de diseños en ropa. En prendas. En telas. Que me fascinan. Y es el camuflaje. Y me regalaron. Esta. Es una. Esta chamarrita. En tonos militares. Que me fascinó demasiado. Está súper genial. Está padrísima. O sea. La verdad es que está padricísima. Me gustó demasiado. Y pues es otra de las prendas que me obsequiaron. Y. Wow. Fascinado. Después. Me regalan una prenda más. Que también en camuflajes. Y es lo que les digo. Mis amigos me conocen demasiado bien. Porque me dieron muchas cosas con camuflajes. Y es este chaleco. Que por cierto ya usé. Porque está genial. Y porque está calientito. Y porque en las mañanas que me voy ya hace frío. Y dije. Ok. Me lo voy a llevar. Me lo voy a poner. Y está padrísimo. Entonces este fue otro de los obsequios. Que me hicieron. Me encantó. La verdad. Me encantó. Me pudo demasiado. Y por último. Tengo dos prendas más. Que ya son las últimas. Ultimísimas. Que me dieron. Y estoy muy contento. Es. Este short de lycra. En color azul. Que trae diseños. Como de rayos. Está súper cool. Está súper padre. Me gustó demasiado. Dije. Wow. Si lo voy a usar muchísimo. Saben que soy fan. De la ropa deportiva. Todos los que me conocen. Saben que onda con todo lo que me gusta. Y miren. Esto me encantó. Está padrísimo. Pero. Obviamente. El último regalo. También. Soy fanático. De Spider-Man. Y por cierto. Ay. Fíjense que se me olvidaba. Ese regalo. Pero un amigo. Ya compró las entradas. Para ver Spider-Man. El próximo sábado. Quisimos comprar las del estreno. Y no se pudo. O sea. Estuvo muy complicado. Y bueno. Pues él hizo el intento. Y yo lo quiero tomar. Como un regalo de cumpleaños. Aún. Aún. Porque fue. Comprado. Antes de. Mi cumpleaños. Y por último. Esta playera. De Spider-Man. En color azul. La cual amé demasiado. Está padrísima. Ya me la quiero poner. Ya quiero ir a entrenar con ella. Ya quiero volver a hacer ejercicio con esta. Y bueno pues. Estos fueron todos. Todos. Todos los regalos que recibí. Que los vamos a estar subiendo. En algunas fotografías. Para que ustedes los vean. Y más la ropa interior. Que saben que mi Instagram. Van a encontrar. Muchas. Muchas prendas de ropa interior. Muchos diseños. Que amo. Que me encantan. Que me fascinan. De la ropa interior. Que es mi mayor fetiche. Y que me encanta. Y bueno. Pues eso fue todo el video. Por el día de hoy. Muchas gracias. E insisto. Por. Por el evento. Por el. Por tomarse el tiempo. Para hacerme estos detalles. Por agradecimiento. Total. A las personas. Que se acuerdan de mí. Y que hicieron estos bonitos obsequios. Muchas. Muchas gracias. Les mando un beso. Un abrazo. Y. Seguimos en contacto. A por cierto. También dar las gracias. A todas las personas. Que me escribieron en Facebook. Felicitándome. A todas las personas. Que. Me mandaron mensajitos. En Instagram. Que no sé. A lo mejor algunos. Que me siguen de más tiempo. Saben cuándo es mi cumpleaños. O se acuerdan. Cuándo es mi cumpleaños. Y. Lo agradezco demasiado. Porque recibí mensajitos. Les mando un beso. Un abrazo. Y seguimos en contacto. Bye.